La ayuda inglesa a Chile. Este es uno de los mitos más extendidos de la guerra del Pacífico. Pues se ha instalado la creencia general de que Inglaterra impulsó a Chile a una guerra contra sus vecinos, meramente por las ambiciones de esta potencia. Si bien, este mito está muy extendido en Perú, en donde se ha llegado a afirmar que la guerra no fue en contra de Chile, sino contra Inglaterra. Y esta afirmación, aunque parezca increíble, también tiene algunos seguidores en Chile, pero pese a todo esto, no es difícil de desmentirlo, pues tiene autor identificado, e incluso fecha de nacimiento. Te invito a que descubras más detalles de este caso, en este nuevo capítulo de, Matamitos. Estados Unidos, quiere un pedazo del pastel. Este mito nace en el contexto de las ambiciones norteamericanas, representadas en la figura de la doctrina Monroe, que deseaba el control de los países de Sudamérica, supuestamente para ayudarlos de los abusos europeos. En Chile no solo había capital inglés, sino también, de Francia, del Imperio Alemán, de Italia, España, Croacia y también de capitalistas peruanos asociados a Chile, explotando las alitreras en Antofagasta, que era territorio administrado por Bolivia. La Casa Gibbs de Londres, fue una compañía que fue dueña de grandes oficinas alitreras en Perú, tuvo a su cargo la venta de salitre peruano en Europa, financió al gobierno peruano, y también tenía una participación minoritaria en la compañía chilena, por medio de su sucursal en Valparaíso. Lo digo, porque se suele pensar, que Perú estaba libre de la influencia británica y por eso fue víctima de la guerra. Y este es un punto que se suele pasar por alto muy fácilmente. Los británicos y otros países europeos tenían y manejaban grandes capitales en Perú, Bolivia, y Chile. Por lo que se puede afirmar que, incluso, a los ingleses no les convenía una guerra, pero si ésta se llevaba a cabo, como sucedió, ganara quien ganara, harían respetar sus grandes inversiones. En este punto no perderían sus capitales. También hay que recordar y dejar en claro, que al inicio de las hostilidades, la opinión pública sudamericana, europea y la norteamericana, apostaba a que Perú y Bolivia, ganarían sin grandes dificultades. Por lo que apoyar a Chile, era un riesgo, al cual nadie apostó. El padre del mito. Y es aquí que se da a conocer al padre del mito, un personaje llamado James Blaine, secretario de Estado de los Estados Unidos. En 1881, el encargado de negocios de Estados Unidos, Isaac Christensen, acreditado en Lima, le envía un memorándum a Blaine, para que éste, comenzara una campaña de desprestigio de Inglaterra y Chile en favor de Perú. Y así dejar a Estados Unidos en una posición favorable para intervenir en el conflicto. Entre lo más destacado de su carta, se puede leer lo siguiente. Para controlar el comercio de Perú, y la costa del Pacífico, los Estados Unidos deben intervenir en la región e imponer la paz. Dentro de los consejos finales llama la atención la siguiente expresión. Hacer de Perú, un protectorado estadounidense. Fiel a esta idea, Blaine, comienza a fomentar la imagen internacional de una Inglaterra agresiva y deshumanizada, que arrastró a Chile, a una guerra, contra sus vecinos. Y para ello comenzó a hacer declaraciones anti-chilenas y anti-británicas, ante círculos diplomáticos y de prensa, sin contar con prueba alguna que, acreditara sus dichos. Por ejemplo, declaró en la prensa norteamericana, lo siguiente. Es un error hablar de una guerra entre Chile y Perú. Pues es una guerra de Inglaterra contra Perú, y Chile es solo el instrumento. Chile nunca habría ido más allá de una pulgada en esta guerra, sin el respaldo del capital inglés. Y este párrafo, se convirtió en la frase preferida de quienes sustentan esta teoría conspiratoria. El 30 de enero de 1882, en el New Yorker Alt, ahondó más en el tema, agregando que, la simpatía inglesa siempre estuvo del lado de Chile. Luego repite su discurso sobre las ambiciones de Inglaterra y su peón obediente llamado Chile, para terminar diciendo en forma de queja. Destruye la influencia estadounidense en la costa del Pacífico Sur, y literalmente arrasa con los intereses comerciales americanos, en esta vasta región. Este último pensamiento, es en realidad lo que molesta a la política de Blaine, perder la poca y casi nula influencia, que tenía en gran parte de la costa del Pacífico Sur, y ser un mero espectador de los hechos. Y se podrían mencionar otros artículos difamatorios de este personaje, pero queda clara su intención. No está de más decir que Blaine, ambicioso como era, se postuló a la presidencia de los Estados Unidos en 1884, la cual perdió, debido a que filtraron varios casos de corrupción, llevados por él, durante los numerosos tratos que hizo en su propio país y en América del Sur. En el caso de nuestro continente, su favor a Perú y su proyecto de crear un protectorado, para implantar una paz forzada, obedecía más bien a sus ambiciones personales y no de Estado, ni menos de paz. Los héroes peruanos de la guerra, jamás hablaron de la ayuda inglesa. Otro punto que desmiente este mito es que, quienes fomentaban esta idea, no son los personajes históricos que lucharon en la guerra del Pacífico, sino historiadores del siglo XX, que les importó más la opinión de un extranjero tan cuestionable como Blaine, y no de sus compatriotas. Un héroe peruano como el general Abelino Cáceres, en 1921, estando ya anciano, un periodista peruano le preguntó. ¿Cuál fue la causa decisiva de la pérdida de la guerra? En una larga respuesta, este, al responder, alabó en primer lugar, la valentía, el patriotismo y la entrega de soldados y oficiales, pero se quejó, grandemente, de la traición de los sectores acomodados, y de los políticos de turno. Abelino Cáceres, el general que más resistencia opuso a Chile, no dijo absolutamente nada al respecto, de la supuesta ayuda inglesa a Chile. Y de esta forma, ningún personaje importante, peruano o boliviano, que haya participado en la guerra, mencionó nada al respecto, incluyendo los seis presidentes que tuvo Perú durante el periodo que duró el conflicto con Chile. Tampoco lo hacen los primeros historiadores cercanos a la guerra como, Mariano Paz Oldán, Tomás Caivano, ni el historiador boliviano Alcides Arguedas, en su obra Historia General de Bolivia de 1922. En cambio, Perú tuvo ayuda de los norteamericanos y de algunos vecinos de la región. Por supuesto, no de forma oficial, pero la mayoría de los países sudamericanos apoyaron de forma clandestina a Perú, en el envío de armas, y otros menesteres, a pesar de su neutralidad. En el caso de Argentina, que a pesar de no haberse unido a los aliados, presionó durante gran parte de la guerra a Chile. El anti-chilenismo era tal en Argentina, que incluso varios compatriotas se enrolaron en filas peruanas, pero el caso más conocido es el de Roque Sáenz Peña, que combatió en el Morro de Arica, logrando sobrevivir al encuentro. Más adelante se convertiría en presidente de su país. Hasta la fecha, no existe ningún documento que avale este mito. Sin embargo persiste, majaderamente, este pensamiento, porque ha servido como instrumento propagandístico de tipo nacionalista e ideológico. En el caso de Perú, los que sustentan esta teoría, les parece más honroso haber perdido la guerra contra una potencia, que contra un pequeño país, al que tildaban además de pobre. Y en Chile, los que apoyan y han apoyado este mito, han sido ciertos sectores de izquierda radicales, ya que les calza de forma perfecta, para fomentar el clásico discurso moralista contra el imperialismo, sin importarles la verdad de los hechos. Recuerda, si te pareció interesante este contenido, te pido que me apoyes suscribiéndote, marcando, un me gusta, y, por sobre todo, compartiendo este material, para que más personas, se unan a la historia no oficial de matamitos. Nos vemos, gracias.